Campeche es un artista muy querido por los puertorriqueños y cada vez que hay una exposición de Campeche viene mucha gente a verlo. Es nuestro pintor insignia del siglo XVIII. Nuestro primer artista y además que una de las cosas que a mí más me gusta de Campeche es que su historia es realmente increíble. Él fue el hijo de un esclavo liberto y una mujer inmigrante pobre de Islas Canarias y que él pudiera llegar a este nivel de fama, no solamente en Puerto Rico sino mucho más allá de nuestra isla, pues habla mucho de la importancia que tiene pues uno dar lo mejor de sí y que desde aquí si todos ponemos el 100% podemos llegar a muy alto. Entonces es una historia que para mí sigue siendo absolutamente relevante hoy y siempre. Para mí es importante tener todas estas obras de José Campeche a la vista de todos los puertorriqueños porque desde nuestro punto de vista él recogió en su obra una incipiente cultura criolla. Es importante porque son años, como decíamos anteriormente, donde se fragua la idea del puertorriqueño y eso estaba sucediendo a partir de la invasión inglesa en 1797 con muchos criollos, hijos de españoles nacidos acá. Se dieron cuenta de que había una cierta unidad nacional en esa batalla. Es decir, es un momento crucial de verdad para lo que va a ser futuramente Puerto Rico. Y Campeche los recoge en toda su obra, pero específicamente en las obras que están a día de hoy en el Museo de Arte de Puerto Rico. El diólogo mejor de sí es de la Isleta de San Juan y llegó a ser el gran pintor, no solamente de todo Puerto Rico, pero de muchas partes del Caribe así expandido. Llegó hasta las costas de América del Sur, su obra está en Europa, está por Estados Unidos posteriormente, pero fue conocido mucho más allá de su pequeña isla. No solo eso, porque hablamos siempre de Campeche pintor, pero Campeche también fue músico, tocaba el oboe, fue organista de la catedral y además defendió a su país, a su isla en el 1797 como soldado y fue el cronista de la batalla. Es decir, que nosotros sabemos qué pasó allí visualmente a través de la pintura de Campeche. O sea, que era un hombre multifacético, un hombre que pintó cuatro barzobispos, eso no lo hacían todos.